Una de las primeras lecciones que aprendemos en filosofía es que una vida no examinada no vale la pena vivir. Y es que el examen de nuestra vida equivale a su cuidado, lo que requiere un permanente cuestionamiento que nos permita identificar aquellas acciones que son justas de las que son injustas, las que son edificantes de las que son reprobables. Es así que la filosofía se convierte en una herramienta de crítica que nos permite combatir aquellas circunstancias que son reprobables o que lastiman la vida. De esa manera, filosofar es aprender a vivir dignamente.